Bueno, decido poner el foco en la violencia de género porque es todavía un asunto pendiente que tenemos como sociedad y pensé que la mejor manera era hacerlo desde un lugar luminoso, desde el amor, desde la dulzura de los pequeños. ¿Qué es lo que pasa con la tira? Mierda, perdón. Nada, nada. Mierda, bueno es que luego digo porque... No pasa nada, esto luego lo... Sí, sí, ya está. Fuera. Ahí está. Perdón. Lo eso y ahora. Ya está. Ya está. Hacerlo, y la mejor manera era hacerlo desde, como digo, desde el amor y desde un lugar luminoso, ¿no? Y visto a través de los ojos de los pequeños, que son esas otras víctimas que no tienen culpa de nada, que no entienden nada. Y que están ahí presentes y que están ahí presentes y que están ahí presentes y absorbiendo toda esa energía. Y creo que es algo nuevo que aporta Rita porque aunque ya se ha hablado en otras películas de este tema, creo que abordarlo desde este lugar, desde los más pequeños, es algo nuevo. Y además, perdón, bueno, es lo que ya dice, pero es que lo no habitual es que siempre que se trata ese tema, en cine, por ejemplo, o incluso en un documental, la cámara está arriba. Es decir, está viendo lo que le pasa a los adultos. En este caso, por momentos, está arriba, pero sobre todo está abajo. Es decir, a la altura de los ojos y de las mentes de los niños. Para que de alguna manera, ¿no? Digo. Total. De alguna manera, se conozca la monstruosidad, por así decirlo, que provoca en esos, como decía Serrat, en esas personas bajitas. Gracias.